Rino, un warframe orientado al tanqueo y al control que suele ser uno de los primeros warframes que todos nos conseguimos. Su plano principal lo conseguimos del mercado y los planos de sus partes la sacaremos del yacal en Venus. Su versión Prime suele estar bauldeada pero justo el día siguiente del estreno de este video estará disponible para farmearlo de las religias que salen en el video de la descripción. Cabe aclarar que fuera de bauld estará unos 3 meses aproximadamente así que deberán conseguírselo y si acaso ven este video cuando ya no está, podrán adquirirlo comerciando las partes o sus reliquias. Para información sobre precios les dejo un link en la descripción. Ahora bien, recomiendo que si se lo arman que sea la versión Prime porque este es uno de los pocos warframes que su desempeño variará un poco en base a qué versión armamos porque su tanqueo, como explicaré luego, toma a su armadura como base y la armadura del Prime es mayor que la del normal y bueno, eso. Ahora bien, revisaremos las habilidades lo más claro que pueda y luego partiremos hacia las builds. Cabe aclarar que si hay modificaciones a las builds que sean pequeñas estarán en la descripción o los comentarios y si acaso cambia mucho le haré un video nuevo solo a las configuraciones para aclarar los cambios y si están en la parte de la descripción, recuerden pegarle al botón de suscripción que está por ahí así se enteran de todo el contenido que vaya subiendo. Prosigo, hablemos de las habilidades. Pasiva. La pasiva es sencilla. Si Rino cae de una distancia suficiente para activar un aterrizaje pesado o sea, ese aterrizaje que interrumpe el movimiento aunque se deslice para evitar la animación de interrupción de movimiento tumbará a los enemigos que estén a 6 metros de la zona de impacto. Su primera habilidad es Rino Embestida Hace que se desplace hacia adelante impactando a todos los enemigos que atraviese generándoles daño de impacto Reutilizar la habilidad enseguidilla hará que incremente su potencia Digamos, esta habilidad tiene una ventana de combo Si lanzamos nuevamente la Embestida durante una pequeña ventana de tiempo su daño y distancia se incrementarán y su coste de energía se reducirá Siempre y cuando nos mantengamos embistiendo el tiempo se reiniciará y se mantendrán las mejoras de daño y consumo de energía Esto se acumula hasta dos veces cuadruplicando el daño incrementando su rango un 75% y disminuyendo su consumo de energía un 75% y seguirá con estas estadísticas siempre y cuando sigamos spameando la habilidad Algo interesante es que somos invulnerables al daño mientras estamos haciendo la carga y que podemos pasar por barreras de láseres y similares sin ser afectados Se puede activar tanto si estamos en el piso como si estamos en el aire Esta habilidad sinergiza con Piel de Hierro Su segunda habilidad cambiando el tipo de daño de la habilidad de impacto a explosivo con 100% de chance de estado asegurada También sinergiza con Rino Pisotón Su cuarta habilidad causándole el doble de daño a los enemigos afectados por el pisotón Esta habilidad se ve modificada por las fuerzas de habilidad influyendo en el daño generado por el impacto Por el rango de habilidad modificando la distancia de carga y el radio de efecto mientras nos desplazamos Y por la duración de habilidad modificando la ventana de combo en el que podemos encadenar las embestidas Esta habilidad tiene un aumento de sindicato Embestida férrea El mismo nos dará armadura por cada enemigo impactado por la embestida Recuerden que esta armadura extra es en base a la armadura total que tengamos en el momento de activar la habilidad O sea, por ejemplo, si tenemos los efectos de otros buffs de armadura Onda Guardián Arcana o Ultimatum Y luego lanzamos esta habilidad sobre un grupo amplio de enemigos Recibiremos un buff muy alto de armadura Todos los enemigos impactados y hasta las sombras creadas por necros aliados Son tomados en cuenta para el aumento de armadura Cabe destacar que reutilizar la Rino embestida con este mod cancelará el primer buff y creará uno nuevo O sea, no se estaquea ni se refresca, se reemplaza El bono de armadura extra se puede modificar por la fuerza de habilidad Y la duración de habilidad modifica cuánto tiempo permanecerá activo el buff de armadura Su segunda habilidad es Piel de Hierro Esta es la principal herramienta de Rino para tanquear daño Con esta habilidad, Rino se genera una piel que tanqueará todo el daño Primero sepamos que la piel tiene un pool de vida de base Y que a este se le sumará el 250% de la armadura que uno tenga en el Warframe Al momento de la activación La piel de hierro es invulnerable durante los primeros segundos luego de invocarla Durante este periodo almacenará todo el daño que le infligan como más puntos de salud para la piel de hierro Como la piel de hierro tiene puntos de salud como objeto No se le pueden hacer daños críticos Además Rino es invulnerable a los estados mientras está activa la piel Pero aún es vulnerable a los tumbamientos Así que tengan cuidado Otro detalle es que como la piel es salud de objeto No se le aplicará la reducción de daño de la armadura que tengamos Ni tampoco reducciones de daño de otro tipo como adaptación o cosas similares Otra cosa es que no podemos reducir el daño que recibe la piel si bloqueamos con la melee De lo poco que nos afectará serán los robos de energía de los éximos Y obviamente entrar en nivel alto debajo de una cúpula de anulador con piel de hierro activa Y querer salir vivo es tenerse mucha fe Pero bueno Un último detalle es que cualquier cosa que se active en base a recibir daño Mientras tengamos la piel activa no funcionará Véase por ejemplo Vengador Arcano Y creo que no me olvido de nada más Lo de la sinergia con la Rino embestida lo repito Cuando tenemos la piel de hierro activa la Rino embestida hace daño explosivo en vez de impacto Y solo recordarles que esta habilidad escalará su vida máxima con la fuerza de habilidad Y la cantidad de armadura que le podamos poner O sea Si tienen buffs de armadura para activarse Siempre háganlo antes de lanzar la piel de hierro Ya sea si se ponen armadura por habilidades de gelminto O si acaso van a utilizar Rino embestida con embestida férrea Lo que sea Esta habilidad posee también un aumento del sindicato Metralla de hierro Que le permita a Rino explotar la piel Relanzando la habilidad Sin costo de energía Causando daño perforante a su alrededor En base a la cantidad de salud que le quedaba a la piel Y también tumbando a los enemigos cercanos No se puede relanzar mientras estamos en el periodo de invulnerabilidad Y con este mod efectivamente podemos reactivar la piel de hierro Sin tener que andar esperando que se vacíe por completo El rango de habilidad modificará el radio de efecto Con rugido Rino potencia tanto a él mismo como a sus aliados Mejorándoles el output de daño que pueden generar Esto no es un incremento de fuerza de habilidad Es un incremento multiplicativo para todo el daño que uno pueda hacer O sea, funciona de manera similar a los buffs de daño de facción Es un multiplicador que se aplica luego de todos los cálculos de daño Es un buff muy potente para potenciar todo su escuadrón por un periodo de tiempo Otro detalle interesante y que quizás entiendan cuando subo el video de estados La mejora de daño al ser considerada como daño de facción Cuenta doble para los ticks de daño de los procs del tipo cortante, calor, toxina, eléctrico y gas Es muy potente Cabe aclarar que, que yo sepa Rugido no afecta al DPS de los operadores Pero no lo he podido testear como para asegurarme Así que no me tomen en cuenta para ese No me cuoteen con esa información También cabe aclarar que los rugidos no se estaquean Un rugido más potente simplemente reemplazará al más débil Pero si el más débil tiene más duración Al acabarse más potente Tendremos aún el efecto del más débil Además cabe aclarar que esta es la habilidad que Rino dona al gelminto Pero al ser utilizada en otros warframes tendrá un incremento de daño menor De base siendo tan solo 30% Aunque sigue siendo un buff considerable Además en el caso de Chroma Mirage, Octavia y Saku Solo pueden utilizar rugido si reemplazan el slot de armadura de Debex Eclipse, Amp o Murmullo de Sata respectivamente Esta habilidad se ve modificada por la fuerza de habilidad Lo que cambiará cuanto porcentaje de daño extra ofrece Por el rango de habilidad que modificará cuanto radio tiene la habilidad para bufear aliados Y por la duración que afectará cuanto tiempo permanecerá activo el buff Esta habilidad tiene un aumento de sindicato Rugido perforante El mismo no solo permite a Rino reutilizar rugido antes de que acabe el buff Sino que también genera 150 daño perforante a los enemigos de su alrededor Con proc asegurado y también los tumba Este aumento no es tan útil en si por el proc Sino por la capacidad de reutilizar la habilidad antes de que se termine el buff La fuerza de habilidad hará escalar el daño que hará El rango afectará a que distancia impactará a los enemigos Y la duración cuanto tiempo permanecerá activo el proc perforante Y eso si, la duración del proc perforante nunca puede ser superior a 6 segundos Pero si podrá ser inferior si tenemos menos de 100% de duración de habilidad Además se puede stackear el efecto en los enemigos Que puedan ser afectados por efectos de estado Por supuesto, que no todos pueden Por último, con Rino pisotón se hará eso Rino golpeará el suelo mandando a volar a los enemigos en la zona Haciéndoles daño y ralentizándolos un 97% durante un periodo de tiempo Si Rino está en el aire, caerá al piso para castear la habilidad El daño que hará es explosivo y disminuirá con la distancia Pero de todas maneras, esta habilidad la usarán para control de masas No por su daño a menos que sea nivel bajo los enemigos Esta habilidad es bien simple y no requiere mucha más explicación Golpe en el piso, los enemigos salen volando y quedan flotando un rato Nada más Los enemigos que estén suspendidos por el 4 y salen golpeados por la embestida Recibirán el doble de daño como dije anteriormente La fuerza de habilidad modificará el daño El rango modificará el rayo de efecto Y la duración modificará que tanto tiempo permanecerán los enemigos en el aire Esta habilidad tiene un aumento de silicato Pisotón reforzante Con este aumento, cada vez que lancemos pisotón Se le restaurará una cantidad de puntos de vida a la piel de acero Por cada enemigo afectado Cabe aclarar que la cantidad de vida recuperada No puede ser superior al límite que tuvo la piel O sea, lo ideal sería que consigamos una piel de hierro Con una buena cantidad de puntos de vida Ya sea a través de algún combo de armadura O por absorber daño en los 3 segundos de invulnerabilidad Y luego bueno, nos mantengamos a tope con este aumento si se puede No es demasiado eficiente para mantener piel de hierro Eso si diré Pero para un rino concentrado en hacer control de masas No está mal Pisotón reforzante se verá modificado por la fuerza de habilidad Que variará cuantos puntos de vida regenerará a la piel de hierro Por cada enemigo afectado Muy bien, ahora que ya sabemos cómo funcionan las habilidades de rino Pasemos a sus wheels Les dejaré dos Una para tanquear, para cuando juegan solo Útil para índice y camino de acero Y otra para control de masas y hacer tiempo cuando jueguen en equipo Ambas me aguantaron decentemente en el camino de acero Siendo la segunda quizás un poco más arriesgada y más vulnerable Si no encontramos buenas zonas donde campear Pero bueno, ambas funcionan No podrán quedarse tanto tiempo como con otros tanques Pero ambas funcionan Pero en fin, la primera es la más típica pensada En tener la mayor cantidad de piel de hierro posible Y en recastearla siempre y cuando necesitemos No sé si es la mejor que hay por ahí Pero al menos se las dejo Porque es lo mejorcito que se me ocurrió Ustedes adaptenla a su estilo Como siempre digo, es una sugerencia Será para reactor y tres formas Si le ponen a todo el exilus necesitarán cuatro formas Le coloqué una forma aura para adaptarle a lo que necesite Pero estoy utilizándole más que nada proyección corrosiva Luego le puse fibra de acero Y caparazón de carnis Para darle más armadura Que recuerden aumenta la cantidad de vida de piel de hierro Prosiguiendo le puse rabia ciego y fortaleza Para potenciarle aún más la piel Y la armadura extra Flujo prime para el pool de energía Continuidad prime para la duración Y por último Metralla de hierro y embestida férrea En el exilus le puse derivación poderosa Además le cambié la cuarta habilidad Por destello de Excalibur Para darle control de masas más dinámico Y poder rematar enemigos Para activar el ultimatum arcano También les aviso Que deberían llevar alguna cosa Que le permita recuperar energía fiablemente Como energizar arcano Rapidez energizante O cosas por el estilo Recuerden que los restauradores No pueden usarlos muy seguidos En el camino de acero Tienen un cooldown de un minuto cada uno La utilización con esta build completa Es bien simple Primero deberemos tirar Destello a un grupo de enemigos Rematamos a uno Para que se active ultimatum Luego vamos a un lugar Donde hayan varios enemigos juntos Y tiramos en vestida férrea Luego de esto Tenemos unos 10 y algo de segundo Para encontrar un lugar Con muchos enemigos Donde podamos meternos Y tirar el 2 Una vez pasa el periodo De invulnerabilidad Tiran el destello radial Y comienzan a darles duro Con este procedimiento Suelo rondar Por los 80.000 Y 190.000 De piel de hierro Suficiente para tanquear Mientras andamos a los altitos Para no ser un blanco fácil ¿Hay tanques más fáciles de usar? Se Mucho más fáciles Pero bueno No a todos les gusta Jugar con los mismos Y yo por eso Les traigo al Rainecito Además con esta build Podremos dar un buff Muy potente A nuestros aliados Con rugido Siempre tenemos que acordarnos De eso Eso es muy útil Pero bueno De segunda build Les dejo una centrada En hacer tiempo con pisotón Utilizará Proyección Fibra de acero Para potenciar levemente La piel de hierro Ampliado y estirar Para darle mayor alcance Al pisotón Fortaleza e intensificación Para compensar ampliado Flujo Para tener más pool de energía Talento natural Para recortar los tiempos De casteo Pisotón reforzante Para mantenerse Stackeados De piel de hierro Si pueden Recomendaría Que lleven Energizar Y erupción Para el Extra sazón Y de exilus Lleven lo que quieran Esta build Como había dicho Es principalmente Para hacer tiempo Castear el 4 Hasta el aburrimiento Y mantenerse vivos Utilizando el 2 Simplemente También le reemplacé El 1 Por el reservorio De protea Para poder Estackearme de energía Acompañado de Zenurik Para mantener Mi demanda satisfecha Y ya Si soy sincero A reino Solo lo utilizaba Para el índice Pero no es un mal tanque Para comenzar Y el buff Que da rugido Es muy potente Así que Quizás es buena idea Que lo tengan ahí listo Por si llegan A ese contenido Que requiera tal aumento De daño Que se yo Lo que se pueda venir Y gente Si les gustó el videito Recuerden darle Me gusta al mismo Suscribirse Para más contenido Seguirme por Twitch Que tengo Twitch Unirse a los miembros Si quieren apoyar el canal Con más ganas Y comentar Si acaso quedó alguna duda Sin más que agregar Me despido gente Hasta luego Sin más que agregar Sin más que agregar